Este, ciudadanía de Catamayo, en realidad de verdad pues, quería agradecer en primer lugar a la señora alcaldesa, la máxima autoridad del cantón Catamayo, agradecer a todos, la directiva del barrio Buenavista, a todos quienes nos han colaborado y por quien todo se ha hecho posible este evento. Yo de mi parte les agradezco, en realidad de verdad estoy colaborando y dando la iniciativa para todo lo que sea posible por la situación, digamos, de mi esposa que es la presidenta del barrio y se encuentra, digamos, en una situación de, se encuentra de duelo, falleció, en realidad de verdad un poquito nerviosa está ella y no puede, digamos, dirigirse a estas palabras, las estoy haciendo las veces por ella. Si falleció un familiar en la ciudad de Loja y el día de él, pues entonces estoy haciendo las veces de ella para hacerles un agradecimiento a todo Catamayo, el barrio Buenavista y todos quienes ha hecho posible para que este evento se realice de esta manera, especialmente a la señora alcaldesa y todas las autoridades del municipio de Catamayo y la directiva de este barrio. Gracias por colaborarnos y por aceptarnos a esta invitación y damos paso para que el baile sea de la mejor manera. Entregamos la pista a la señora alcaldesa. Muchas gracias.